Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión, con Joaquín Samayoa y Elsa Mariana García. Vamos entonces hasta Ixcán, Quiché, en donde, según nuestro corresponsal, es bastante común realizar foros. Las organizaciones indígenas están invitando entonces a candidatos a alcaldías y a diputaciones. Sin embargo, hay algunos que no estaban invitados, que se presentaron a los que se efectuaron hoy. Dos foros políticos se realizaron de manera simultánea. Una de ellas fue dirigida por la juventud organizada y la otra por sectores que retomaron la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En ambos eventos se pretendía que los candidatos a la alcaldía dieran a conocer sus propuestas a favor de estos sectores. A mi criterio plantearon propuestas muy generales. No tienen en su plan de trabajo alguna actividad específica para los pueblos indígenas. Pero en específico para la juventud, al menos nos dejan dar margen. Para ellos la participación de nosotros los jóvenes es solo jugar fútbol o pertenecer a un partido político. Por ejemplo, dicen que tienen a jóvenes en su grupo o en su partido político, ¿verdad? Los cuatro candidatos participantes en el tema de los pueblos indígenas prometieron respetar los resultados de una consulta comunitaria en donde los iscanecos rechazaron la explotación de los recursos naturales. Dos de los candidatos llegaron de manera sorpresiva a este panel foro porque las ONGs organizadoras no les habían invitado. El no haber nosotros recibido una invitación a este foro, pues yo no quisiera malinterpretarlo. Si estamos en una fiesta cívica, esto es parte de la democracia y yo creo que todos debemos de participar sin discriminación y sin racismo para enriquecer esta fiesta cívica electoral. Por una Guatemala en paz para el Noticiero Guatevisión, desde Ixcan, reportó Santiago Botón.